Asustados y preocupados quedaron unos padres de familia al observar que su hijo se había cortado con unos vidrios que habían dejado sobre la carretera en la avenida 52 o más conocida como Los Fundadores. En el video quedó grabado el momento de angustia que vivieron la noche del jueves cuando transitaban por este sector de la ciudad. Estamos acá sobre la avenida del ferrocarril, más exactamente aquí en una vidriería que hay en este local, 16 con 47, avenida ferrocarril número 1647, donde acabamos de sufrir un incidente con el bebé. Han dejado unos sacos con unos vidrios acá afuera, muy peligrosos donde están. Vamos pasando con el bebé y resulta cortado, resulta cortado con el vidrio. Mire el daño que le han hecho, mire el daño que le han hecho al bebé, el daño que nos han hecho a nosotros. Al parecer, los costales con vidrios habrían sido dejados por personal de un negocio que trabaja con este material sobre la avenida Los Fundadores. Los padres del menor indicaron sobre el peligro que puede generar el colocar esta clase de desechos en una avenida por donde transitan muchas personas. Unos vidrios, unos sacos con vidrios. El niño está preocupado, le hizo una herida. Le hizo una herida. Muéstrame. Miren, una herida considerable, bastante grande, donde hay que cogerle puntos y nos toca llevarlo para la clínica. El menor fue llevado a un centro asistencial donde recibió los primeros auxilios. Por fortuna, fue una herida superficial y fue tratada con antibióticos y este hecho no pasó a mayores. El llamado a los propietarios para que tengan más cuidado a la hora de dejar esta clase de objetos peligrosos en lugares donde se pueda presentar un hecho que lamentar. Nosotros, vea, unos vidrios.